La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno de la República una serie de informaciones referentes a las elecciones municipales de este 4 de febrero. Lo anterior por la denuncia que presentó el partido Aquí Costa Rica Manda contra el Tribunal Supremo de Elecciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por anular las papeletas de alcaldes y síndicos por incumplir la paridad de género. En la resolución de la comisión emitida el 19 de enero y dada a conocer por el medio de comunicación Televisión 36 el martes 23 de enero, la comisión le solicitó al Gobierno de Costa Rica cinco informaciones sobre el desarrollo de las elecciones municipales del 2024. Número 1. El fundamento legal y motivación para determinar la negativa de inscripción de las candidaturas del partido político Aquí Costa Rica Manda. Número 2. Si existe otros casos en los que la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos y el Tribunal Supremo de Elecciones hayan determinado la no inscripción de candidaturas de un partido político con base en el principio de la paridad horizontal de cara a las elecciones del 4 de febrero del 2024. Número 3. Las medidas adoptadas para asegurar los derechos del sufragio pasivo a la participación política y la igualdad de las 33 candidatas alcaldesas y vicealcaldesas del partido Aquí Costa Rica Manda en las elecciones de febrero del 2024. Número 4. Las medidas adoptadas para asegurar el derecho a recurrir una sentencia judicial ante un juez o tribunal superior para que las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones puedan ser recurridas y revisadas de forma efectiva. Número 5. ¿Cuál otra información que estime pertinente? Número 5. Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones informó la mañana de este miércoles que ya contestó la solicitud y a la vez anunció que las elecciones municipales del 4 de febrero no serán alteradas. Señalan que la comisión no emitió ninguna indicación referente al proceso electoral municipal. El Tribunal Supremo de Elecciones el martes 23 en horas de la tarde respondió a la Cancillería la solicitud de información para que se respondiera a la Comisión Interamericana las preguntas que había formulado. En la gestión no hay ningún tipo de petición ni ningún tipo de medida que deba adoptar el Estado y que pueda alterar la celebración de las elecciones municipales del próximo 4 de febrero. Como estamos acostumbrados, las y los costarricenses iremos a las urnas el primer domingo de febrero a elegir a quienes encabezarán los puestos de autoridad de los gobiernos locales. Consultada por TVN Noticias vía telefónica, la alcaldesa de San Carlos, Carol Salas, dijo que espera que el gobierno de la República de Costa Rica les garantice el derecho a participar en el proceso de elecciones, como lo señala el punto 3 de la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.